Aquí comienza Testigo Directo con Rafael Boveda Comenzamos Pronto se cumplirán tres años de la muerte del excomandante de las FARC, Alfonso Cano, en el departamento del Cauca pero durante mucho tiempo estuvo operando cerca de allí, en el Cañón de las Hermosas, en el sur del Tolima ¿Qué pasó con esa zona? ¿Sigue siendo imperio de las FARC? Nuestra periodista, Yasmín López, viajó allí para hablar con las autoridades pero sobre todo con la población que durante 50 años ha convivido con la violencia Uno de los lugares más hermosos del Solima fue a su vez la guarida de alias Alfonso Cano durante años Luego de su abatimiento, historias de dolor y desesperanza quedaron por todos estos pueblos Aquí, en el Cañón de las Hermosas, comienza este especial Hace tres años, las Fuerzas Armadas de Colombia ejecutaron uno de los más duros golpes contra la guerrilla de las FARC La Operación Odiseo, que permitió dar de baja al entonces jefe máximo del grupo subversivo, alias Alfonso Cano Quien tuvo por guarida el Cañón de las Hermosas La cordillera central era estratégico para él porque ahí era como la estrella de oro que tenía control hacia el norte, hacia el sur, hacia el occidente y hacia el oriente Este espacio que sobrevolamos es el Cañón de las Hermosas Ha sido durante años uno de los corredores estratégicos para replegarse en el territorio colombiano y hoy lo siguen peleando El general de la Fuerza Aérea, José Henry Pinto quien es el encargado de la jurisdicción de los departamentos del Tolima y el Huila reconoce las dificultades de adentrarse en esta zona Ese es un sitio inhóspito para hacer operaciones Es un sitio alto, selvático, difícil, controlado por su población, por las FARC Entonces empezó paulatinamente con la fuerza de tarea CEUS a tener control y a presionar hasta que finalmente Alfonso Cano siente tanto la presión de las fuerzas militares que decide bajar hacia el sur y llegar hasta el Cauca y es cuando finalmente es dado de baja por las fuerzas militares Hombres del Comando Aéreo de Combate número 4 de la Fuerza Aérea nos señalan los puntos críticos de orden público en el sur del Tolima Ya en tierra visitamos poblaciones como el Corregimiento de Herrera donde sus habitantes no olvidan el daño que les ha causado las FARC en medio siglo La historia de la gente son historias de dolor, de sangre, de muertos Por lo menos aquí el río Saldaña ha sido sepultura de muchas personas que antiguamente morían a manos precisamente de grupos armados Puerto Saldaña fue uno de esos pueblos donde los hostigamientos eran pan de cada día hasta ese primero de abril del 2000 cuando un ataque de las FARC destruyó la mitad del pueblo Destruyeron una manzana completa, un círculo que cayó allá y la familia quedó debajo de un colchón toda completita A un hijo se me lo llevaron obligado como de guía se les voló y ahí mismo dieron orden de que los mataran Reclutamiento, desplazamiento forzado, boleteo, extorsión Eso es lo que han tenido que vivir los habitantes del sur del Tolima Y es que huyendo de la guerra, la gente de estas tierras han recorrido en círculos los mismos pueblos tolimenses, como Magdalena Rengifo quien después de irse de Herrera por el asesinato de su esposo decidió regresar, porque no tuvo herramientas para vivir fuera Es muy duro uno tener dos hijas y quedar uno viudo con una responsabilidad grande sacar adelante a sus hijos sin saber uno hacer nada Magdalena no olvida los momentos de angustia que vivió a causa de las amenazas de las FARC Desde 1964, esta guerrilla ha mantenido una guerra popular prolongada Para podernos salvar la vida, nosotros vamos a huir Esa fue la salida para muchos, sin embargo, otros no tuvieron esa opción pero sí tuvieron que presenciar hechos atroces que marcaron sus vidas como Ángela, que desde que tenía 10 años no olvida como sin piedad la guerrilla mató a una familia completa Empezaron a disparar, mataron ese día a tres personas entre ellos un niño de 5 años Pero allí no para todo, luego de la muerte de sus vecinos Ángela y su familia tuvieron que ver cómo el resto de pobladores abandonaron la vereda Cuando se llegaban por ahí tipo a las 5 de la tarde nosotros lo único que hacíamos era sentarnos como a llorar de la tristeza de ver que estábamos ahí, que en cualquier momento nos podría pasar lo mismo El narcotráfico provocó uno de los peores fenómenos contra los derechos humanos La siembra de minas antipersonas que fueron utilizadas por las FARC para evitar la erradicación manual de los cultivos ilícitos 517 víctimas reportan las autoridades en los últimos 24 años La mayoría de ellos niños y militares Estamos trabajando para tratar de prevenir que caigan en campos minados los niños buscar cuáles zonas, identificar Hoy las autoridades fruto de esos golpes aceptados a las FARC aseguran que en el sur del Tolima el grupo guerrillero pasó de tener 1.080 hombres en armas a 150 en la actualidad Hemos desarrollado durante este año más de 15 operaciones de las cuales dos han sido contundentes contra el Frente Héroes de Marquetalia y el Frente 21 Siete estructuras guerrilleras son el terror del sur del Tolima todas pertenecientes al comando central Su cabecilla es alias Marlon Armando Pipas del Frente 21 y alias Negro Cantuña del Frente 66 son dos de los más buscados por las autoridades La columna móvil Héroes de Marquetalia a cargo de alias Teófilo y alias el Gordo Eduardo de la columna Daniel Arenas además de dos comisiones y una compañía están en la mira de las fuerzas militares El espacio se ha reducido bastante para ellos donde anteriormente permanecían, digamos así, santuarios donde no llegaba la fuerza pública Hoy día la FARC no tiene santuarios Chaparral, Planadas, Gaitania, Ataco, Río Blanco Son municipios que lograron ser consolidados por la fuerza pública Sin embargo, poblaciones como Roncesvalle y San José de las Hermosas aún tienen presencia de las FARC A pesar de que está el ejército acá, ellos mandan Un ejemplo, las tales famosas vacunas Ellos mandan a pedirle al comerciante de metanto y si usted no le da, los matan o se tiene que ir de la región Esa gente la llamamos nosotros al orden Bueno, pero si usted está dando plata ya para la guerra ¿Por qué no nos da una cótica a nosotros? Y como no nos las da por las buenas, entonces venga para acá Y es que si el Estado no hace presencia de manera integral se repite la historia O sea, el ladrón entra donde encuentra la puerta abierta Las puertas de Herrera quedaron abiertas al abandono y se ve en las calles, en la educación y en la falta de crecimiento económico de una región rica en el cultivo del café y fríjol Eso es inaudito Una región rica no tenga una buena vía por ejemplo, una vía pavimentada Estamos, digamos que a dos o tres horas del puerto de Buenaventura en una supuesta vía y no la tenemos En algunas poblaciones se dice que ya no hay guerrilla pero se siente el temor Callar es una postura que asume la gente por obligación al miedo de ser señalados de sapos Pero uno vive porque necesita En el caso mío, porque necesito mi trabajo si yo no viviría por acá Y aunque el fantasma de Alfonso Cano ya no ronda esta zona aún queda aquí el único histórico de las FARC el sargento Pascuas Un curtido guerrillero que en el sur del Tolima y el Cauca ha sembrado el terror A tal punto que en los 50 años de violencia la población de Herrera lo resume en este símbolo el árbol de la muerte Allá lo llaman el palo de la muerte porque ahí fueron muchos los que mataron Que mataban gente, que colgaban, que posteaban por lo que el árbol es grueso A veces de noche uno ya le da miedo porque se acuerda que es el palo de la muerte Se queda uno psicoseado Una población sumida en la violencia durante 50 años 5 décadas Y ellos reclaman de los actores armados Una reparación real Opine, sugiere historias e interactúe con nosotros en Twitter Arroba Testigo Directo En Facebook Testigo Directo Y lo mejor de nuestros contenidos En www.testigodirecto.com